Día número 97, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé. Hoy, domingo 6 de diciembre de 2020, allí se presentaron 169 fallecidos por la pandemia, debemos de usar tapabocas. Hoy es domingo 6 de diciembre, en el día número 97, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé. Ya cayendo en la tarde, acá vamos a enfocar el barrio Pueblo Joven. Realmente el barrio más joven de la Comuna 20 es el barrio Pueblo Joven, como usted lo puede observar. Aunque en papeles, pues el más joven es Tierra Blanca, que se desprendió del barrio Lleras Camargo, por allá en el 95. 97 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de acá, en Sinoé. Hoy, 6 de diciembre de 2020. Panorámica de la ciudad. Panorámica de la ciudad. Para el mundo entero. En este día, 97 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, pero especialmente aquí en Sinoé. 97 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20